Eh, Dani, Dani Oh shit, oh shit Hay momentos que no se borran Que quedan dentro de tu memoria Por eso pa' no verte silencié tus historias Pero, yeah Es otra noche en la que te vuelvo a soñar Ya no quiero estar despierto Es difícil pero me puedo acostumbrar A tener que lidiar con eso Yeah Es otra noche en la que te vuelvo a soñar Ya no quiero estar despierto Es difícil pero me puedo acostumbrar A tener que lidiar con eso Creo que me cansé de ver El vaso medio lleno Y me lo quiero beber Noto todo lo que sepas Siempre tiende a volver Las situaciones invierten Y hoy me toca al revés Despierto de nuevo Uy, que buena campera Por esa sensación de estar tocando tu pelo Que tan lejos el infierno del cielo Por eso en un punto medio nos vemos Oh Por que no me dijiste que venía para ahí Te estuve desesperado afuera Por que no me muestretiste por dentro de ti vacío Y es que ya nada me llena Debe ser por tanto lío Que ya casi no distingo la gravedad del problema Meto la mano en el fuego Después me acuerdo de que quema No, ese outfit Por dios Meto la mano en el fuego Después me acuerdo de que quema Amigos, miren ese outfit Boludo Una cosa medio vegana Que es muy de rompe bolas Y no debería decir Pero la voy a decir Porque soy una pelotita Hijo de puta Es que se les arrugó una banda al piso Hay momentos Que no se borran Que quedan dentro De tu memoria La introducción Es increíble Después para mi se cae un poquito Pero la introducción es terrible Muy buena Por eso pa' no verte Silencié tus historias Pero Yeah Es otra noche en la que te vuelvo a soñar Es que ya no quiero estar despierto Es difícil pero me puedo acostumbrar No, no, está bien, está bien A tener que lidiar con esto Pero para mi hubiera rimado mucho mejor esto A tener que lidiar con esto ¿Entienden? Ya no quiero estar despierto Es difícil pero me puedo acostumbrar A tener que lidiar con esto ¿Entienden? Le da la acentación de la T A tener que lidiar con esto ¿Entienden? Lo puedes aprovechar mucho más que A tener que lidiar con eso Dice eso Pero está bien igual, está muy bien Porque es una palabra muy parecida Pero como termina en to Ya no quiero estar despierto Es difícil pero me puedo acostumbrar A tener que lidiar con eso Es Dani, claramente tuvo elección Qué buen comentario Un saludo al pibe que hizo ese comentario Pero es Dani, man Obviamente tuvo la opción Pero eligió eso Y claramente De rimas no le vamos a hablar a Dani Oh, oh, oh A tener que lidiar con eso Oh, oh, oh Oh, oh, oh A tener que lidiar con eso Está bien, eh Está bueno el tema Me gustó A tener que lidiar con esto Muy bueno Adiós